Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, aquí nuevamente su servidor amigo el Dr. Raúl Vargas. En estas cápsulas de salud continuamos con la veja china, auriculoterapia, que es la cruz superior del antihélix, que es esta parte de aquí, que es como una de las ramas de la Y que forma el antihélix, esta es la cruz superior. ¿Qué puntos vamos a localizar aquí? Bueno, aquí vamos a localizar todo lo que es la extremidad inferior. Ya vimos que en la fosa escafoidea localizamos todo lo que es el miembro superior, desde el hombro hasta los dedos de la mano. Bueno, en la cruz superior del antihélix vamos a localizar la extremidad inferior. Bien, exactamente donde, imagínense que termina la cruz superior del antihélix y donde termina el antihélix está el punto de cadera, este punto de cadera. Básicamente, de estos puntos nos ayudan mucho a quitar problemas de osteoartritis, problemas de mialgias, que son los dolores musculares, problemas de tendinitis, que es la inflamación aguda de un tendón, la tendinosis, que es la inflamación crónica de un tendón, y la inflamación de los ligamentos. Entonces, para eso nos van a ayudar estos puntos. No va a ir dirigido hacia un músculo en especial, sino a una zona en especial. Entonces, cadera, ¿para qué nos va a ayudar el punto de cadera? Muchas personas se quejan de dolor a nivel de la articulación de la cadera, donde más o menos termina el glúteo. Ahí está la articulación de la cadera. Es la articulación que movemos el muslo, donde está articulado con la cadera. Nos subimos toda la cruz superior del antihélix y acá está pie. El pie, cualquier problema de pie. Que tengo dolor del dedo gordo, bueno, busco. Igual aquí, acuérdense que es zona. Hay que buscar el punto más doloroso. Que tengo dolor en el empeine. El empeine es esta parte del pie. ¿Sí? Que tengo dolor en el empeine, dolor en el talón, etc. Voy a buscar en esta zona el punto más doloroso y es el que voy a poner. ¿Ok? Bien. Entre el punto de pie y la cadera, queda el punto de rodilla exactamente a la mitad. Yo lo que he visto, de lo que yo hago mucho y hago a diario son ultrasonidos. Y yo creo que a diario hago un ultrasonido de uno a cuatro ultrasonidos a rodilla. Tanto en personas jóvenes como en personas ya de la tercera edad. Los jóvenes se lesionan mucho haciendo ejercicio, haciendo pesas a veces. Se lesionan mucho lo que es el tendón del cuadríceps, que es este tendón que sale aquí de la rótula y sube. ¿Sí? Que está formado por cuatro músculos. Por eso se llama cuadríceps. Ahí se insertan cuatro músculos. ¿Sí? Ese tendón se lo fastidia muy fácilmente. O se rompe la bolsa de líquido que tenemos en la rodilla y se derrama y se hace una bursitis suprapatelar. O sea, una bursitis arriba de lo que es la rótula, la patela. Entonces, el punto de rodilla nos va a ayudar para todos los problemas de rodilla. Nos va a ayudar para problemas de meniscos. Nos va a ayudar para bursitis. Nos va a ayudar para tendinitis. Nos va a ayudar para los ligamentos colaterales en medial y lateral. Nos va a ayudar para los ligamentos cruzados. O sea, cualquier problema nos va a ayudar. Si acuérdense que si le temo Shenmue como punto antiinflamatorio y analgésico, nos va a ayudar. Yo lo que me he fijado, por ejemplo, cuando algunas personas llegan con mucho dolor en la rodilla, les pongo punto de rodilla y Shenmue y el dolor les baja hasta un 90%. Así, en cinco minutos les baja. Esa es la experiencia que yo tengo. Y generalmente, baja, hacen, que está el pico acá, manteniéndose el dolor en 100. Baja, 90 y quedan 10. Y a veces sube como otros 10, otros 15%. Y luego vuelvo a bajar otra vez. Esa es la experiencia que yo tengo, por ejemplo, en rodilla, en hombro, en pie. ¿Sí? Entonces, ustedes ponen punto de rodilla para cualquier problema de rodilla y punto de Shenmue. ¿Ok? Bien. De rodilla a pie lo dividimos en tres partes. Y donde se junta la parte más superior con el tercio medio, el tercio medio con el tercio superior, en esa línea está el punto de tobillo. Entonces, dividimos esta rodilla, esta pie, dividimos en tres y donde se junta el tercio medio con el tercio superior, está el punto de tobillo. El punto de tobillo, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para torceduras de tobillo que falció el pie y se lo inflamó. Bueno, pues nos va a ayudar. Punto de tobillo más Shenmue. El dolor se mitiga, el dolor disminuye. ¿Sí? El resto que queda del tercio medio y el tercio inferior va a corresponder a todo lo que es la pierna. ¿Para qué nos va a ayudar? Bueno, nos va a ayudar para dolores, por ejemplo, de los gemelos, nos va a ayudar para problemas del tendón de Aquiles. Entonces, nos va a ayudar, por ejemplo, para problemas de varices, también nos puede ayudar, nos puede ayudar este punto. Aquí lo que podemos hacer es poner un cordoncito, buscar los puntos más dolorosos y ponerlo. Y del punto de rodilla al punto de cadera vamos a tener lo que es el muslo, ¿sí? El muslo también se lesiona muy frecuentemente en jugadores de fútbol, en jugadores de fútbol americano, en jugadores de básquetbol, en jugadores de voleibol, en levantadores de pesas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, igualmente vamos a tocar el punto más doloroso, ¿sí? Y es el que vamos a poner. En caso de que no haya un punto doloroso, pues también aquí podemos poner un gusanito de semillas de nabo, que nos puede ayudar mucho a controlar el dolor o nos puede ayudar a controlar la inflamación. Bien, amigos, este es todo, la de la Cruz Superior del Anti-Helix. Recuerden, yo sé que van a compartir esta cápsula, por supuesto. Recuerden suscribirse a mi canal, recuerden darle like, tocar la campanita, seguirme en las redes sociales y a todos mis amigos de la página de Facebook. Perdón por ser tan repetitivo, pero muchos de ustedes no están inscritos en mi canal de YouTube. Entonces, generalmente estoy contestando más preguntas por el canal de YouTube, porque tengo problemas que no me están llegando bien por la página del Face. Eso es todo, amigos, espero que, yo sé que la van a compartir esta cápsula. Muy buenas tardes y sean felizmente felices. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.